Ya se supo cuál es la jugada maestra que quiere hacer Televisa con Vanessa Claudio. Fuertes rumores siguen circulando en las instalaciones de la empresa de San Ángel en cuanto a la contratación de Vanessa Claudio. Su objetivo final es por fin quitársela a TV Azteca y también sacarla de las filas de Telemundo. De varias semanas para atrás a la fecha, por todas partes se dice que Vanessa es buscada por Televisa. La empresa de San Ángel quiere que ella se una a uno de sus tantos programas de revista. Vale la pena recordar que en el 2019 Vanessa Claudio dejó el programa Venga la Alegría de TV Azteca, pero fue hasta el 2020 que terminó su relación laboral con la empresa de La Jusco. Después de esto, Telemundo la contrató para que apareciera en el programa Suelta la Sopa. Y aunque tal cual, Claudia no tuvo mucha relevancia en Telemundo, por el simple y sencillo hecho de haber aparecido en esa empresa, inmediatamente se despertó el interés de Televisa. Por si esto no fuera suficiente, TV Azteca también cambió de opinión y dio señales de quererla recontratar. El interés tiene pies. Vanessa Claudio fue muy desairada por sus compañeros de Suelta la Sopa, pero al poco tiempo fue llamada en TV Azteca. Fue por esto que recientemente la pudimos ver otra vez en Venga la Alegría. Esto provocó que miles y miles de sus seguidores le pidieran al programa que mejor saliera Laura G y que en su lugar se quedara esta conductora, pero ahora sí de manera permanente. Según la opinión del público, todos y cada uno de los programas matutinos mexicanos solo se andan copiando entre sí. Por esta razón, después de que Vanessa estuvo en TV Azteca y después se pasó a Telemundo, a la productora Andrea Rodríguez del Matutino Hoy, también se le despertó el interés por Vanessa. Después de la muy inesperada salida de Marisol González, ahora se sospecha que Vanessa Claudio será la encargada de sustituirla. Esto después de que Tania Rincón estaba encabezando el primer lugar. Pero se dijo por ahí y por allá que ella no soporta a Galilea Montijo y Andrea Legarreta y ese sentimiento va y viene. Después de que vieron la mala relación que tenía Tania con las conductoras más veteranas, fue que Andrea Rodríguez mejor decidió poner a Vanessa Claudio. Además de que, por supuesto, al haber estado en Estados Unidos, ella ganó algo de fama internacional, por lo que ahora quiere sacarle todo el jugo aquí en México. Con esta Televisa, claro que se estaría llevando dos pajaritos. No solamente le estaría quitando a TV Azteca, una conductora que ellos también quieren, sino que también en Telemundo ya no regresaría más. En el pasado Vanessa no tuvo muy buenos resultados que digamos en Venga la Alegría, mientras que en el programa Este es mi estilo ni siquiera hablamos. Pero ahora la puertorriqueña está más que sobrevalorada. Ahora todas las empresas se la quieren quedar. ¿Con quién crees que se vaya? Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.